Biscote para gol de vestuario Es que rápidamente se recuperen los jugadores que más participación tuvieron Y estar presto para ir a jugar una final a Bahía Blanca Después nosotros trabajamos día a día para intentar sacarle mayor provecho al rendimiento de ellos Las respuestas a veces son muy recurrentes pero esa es la realidad Y tenemos la posibilidad de que el plantel se brinda por completo Que sabe de lo que se juega en la institución todos los fines de semana Sucede que muchas veces enfrentás a rivales que pelean por lo mismo Y también buscan obtener buenos resultados Así que nosotros debemos seguir trabajando con tranquilidad Y saber que quedan otras finales como la de hoy Si viene campeonato argentino, en cada partido del torneo argentino se vive de una manera diferente